¡Ah, me encanta! No vuelvo, eso sí, ¿no? Tremendo, la verdad, eso... Bueno, vamos a hablar de la selección, que se viene, que, bueno, hay que ver primero cómo se arma la lista, porque ahí es donde Bielsa tiene que armar una especie de rompecabezas. Vamos a hacer las bajas. Pará, dale. Te la repaso. Cantame esto y la guita, que es lo que... Bueno, muy bien. La guita no la pagas vos. No, bueno, pero recauda a los amigos de Colmogui. Ah, eso siempre. Las sanciones por los incidentes con el duelo ante Colombia fueron Darwin Núñez le dieron 5 partidos de suspensión, 20.000 dólares de multa. Rodrigo Bentancur, 4 partidos, 16.000 dólares de multa. Matías Olivera, Ronald Araujo y José María Jiménez, 3 partidos cada uno y 12.000 dólares cada uno. Sebastián Cáceres, Matías Viña, Emiliano Martínez, Brian Rodríguez, Santiago Melli y Facundo Pelistri, 5.000 dólares cada uno. El dirigente Marcelo García no puede ingresar a competencias de Conmebol por 6 meses y la AUF fue multada con 20.000 dólares. El total de esto que paga Uruguay son 122.000 dólares. Bien, ¿y sabés cuánto fue la multa que le pusieron a Colombia? No, no tengo ni idea. 43.000 dólares. Ah, bárbaro. Bárbaro, mucho menos. 43.000 dólares jugadores y un 25%... Ah, pero por el Colombia no tiene nada que ver. No, no, los jugadores no tienen nada que ver. Y un 25% menos de aforo en el partido con la Argentina. Ah, está nada. Bastante. La verdad nada. Vamos a repasar las bajas en total. Ayudando a la Argentina capítulo 1284. Vamos a repasar las bajas en total porque además hay lesionados también. Sí. Oh, pará, pará. Entonces tenemos Bentancur. Pará que lo tengo yo por línea casi. Ah, pero sumado a esto. Sumado a eso, más lesionados. Dale, dale, dale. En defensa, por ejemplo, Guillermo Varela le queda un partido. ¿Se acuerdan que lo expulsan después del partido contra Colombia? Le dan dos fechas, cumple uno, le queda otro. Jiménez, Ronald Araujo, Matías Olivera y Matías Viña lesionado. Ahí ya son cinco las bajas en defensa. Cinco, pará. Estamos hablando de todos los titulares, ¿no? ¿Quién queda acá? Sí. De los titulares, de los habituales titulares, Cáceres y Nández te quedan. Cáceres y Nández. Exactamente. Y Nández, bueno, esos dos van a jugar. Va a ser Nández a la derecha, Cáceres, ¿quién va a ser el otro central? Ahora, déjame agregar algo ahí. Cáceres y Nández, los dos tienen amarilla. Pensando en el siguiente partido, si lo amonestan contra Paraguay, no pueden jugar contra Venezuela. También pensando en cómo se puede armar una lista que quizás sea un poco más amplia de lo que hizo habitualmente Bielsa. Donde acaba de tener que convocar a jugadores que quizás no eran habitualmente convocados, que van a terminar apareciendo. A ver, Zaguero hoy está solo Sebastián Cáceres. Sí. Supongo que estará Marichal. Marichal fue otro de lo que fue a la Copa América y está, y ninguno más, ¿no? Y no, porque no están Araujo, Jiménez y Oliveira. Oliveira lo enganchan como Zaguero. ¿Y quién puede aparecer ahí? Guzmán Rodríguez. Bueno, ya... ¿Guzmán? Guzmán Rodríguez, ¿te parece? No ha llamado a otro, ¿no? De los que ha convocado en su momento, Rogel, Bruno Méndez. ¿Pero a Rogel lo convocó? ¿No estuvo? No. ¿O me estoy confundiendo con la época del tornado? No, Rogel no estuvo. Bruno Méndez me parece imposiblemente sí, pero Rogel no. Y Santiago Bueno también. Santiago Bueno es otro. Sí, pero no juegan, o sea... No, no, jugar juegan, no los vemos. No, Santiago Bueno en Inglaterra no juega, ¿eh? No, yo qué sé, pero digo... Suplente en el Wolverhampton. Suplente. Lo de Rogel... Bueno, fichó ahora por el Inter de Porto Alegre. Ahora... Sí. Marichal, obviamente que yo no lo veo, no lo veo porque... Marichal, ¿a qué fue que fue? Al Preolímpico. Al Preolímpico. Y se ve que Viel se quedó muy conforme que lo llevó a la Copa América. También me eché en cual lado también, ¿no? Que fue complicado. Pero irán por ahí los zagueros, no se me ocurre mucho más que pueda aparecer. No. Y en el medio local, Guzmán Rodríguez. Guzmán Rodríguez. Podría ser, sí. En este caso de necesidad, Coates no puede llenar un lugar. Es que acá, si la realidad fuera otra, acá pueden aparecer los de la Sub-20. En Europa tenemos... Maturro. Maturro no juega casi... Bueno, tuvo una lesión hace poco. Sí, Maturro está recuperando. Bocelli no está jugando en River. Ahora se fue estudiando. Ahora después está el otro del campeón de la Sub-20, González. Facundo González. Sí, firmó con el Feyenoord ahora. Se fue con el Feyenoord. Se fue al Feyenoord. Sí, fichó ahí. Hay muchos jugadores que... Ahora, el Vic Víctor dijo algo a la pasada ahí. ¿Coates no jugaron en este cuadro? No jugaron en la idea de Bielsa. Pero lo entró en lo que hay. Vos decís que es menos que... Bueno, pero si Coates... Está agarrado. Coates está agarrado. Ah, claro. Bueno, sí, es verdad que entró por izquierdo, sí. Es cierto. Para esta doble fecha no llega. Creo que irá por ahí. Bueno, después lateral derecho lo que decíamos. Bueno, Nande va a estar, obviamente, ya fue el primero que llegó. Sí. Yo creo que a Varela lo va a... Creo que lo llama, por más que tenga un partido de suspensión. El Puma Rodríguez o la Cruz, ¿no? Y para mí puede ir un tercero. No, el Puma viene. ¿Viene? El Puma va a mí. Y bueno, irán los tres. El Puma. Porque Varela en el primer partido no está. Y quizás Nande le puede pasar que lo amó en este y no esté en el otro. Para seguir teniendo dos. ¿Y a la zurda quién? Piquereles o la Cruz. Olaza seguro. Olaza, Olaza estuvo en la Copa. Olaza para mí va a ser el titular. Claro, Olaza estuvo en la Copa. ¿Piquereles no está lesionado? No, está Viña lesionado, ¿no? Matías Viña está. ¿Piquereles no está lesionado también? Hace poco vi en el Palma y no estaba jugando. No me acuerdo. No, no. Lo chequeé. Porque incluso de los nombres que se han filtrado en cuanto a la reserva en el lateral sur, aparece el nombre de Sarachi. Y aparece después de mucho tiempo el nombre de Diego Laxalt. Que Laxalt supo ser un nombre... Laxalt puede jugar a la izquierda. Ahí tenés otro. Claro, por eso. Que es otro de los que aparece de Laxalt, que tuvo un gran Mundial en Rusia 2018. Sí, jugó muy bien. Que fue un poco la revelación quizás de Uruguay en ese equipo. Que de hecho de ahí él se va al Milan. Pero que después dejó de ser tenido en cuenta por Tavares mismo. Después, bueno, Alonso también. Es un jugador físicamente potente. Sí, sí, sí. Fue alguien que arrancó como volante y después se fue reconvirtiendo. Fue Juan de Carrilero en línea treta. También, sí, sí. Pero en aquel Mundial de Rusia recuerdo que le fue bastante bien. Anduvo muy bien, sí. Sí, en esa época fue el mejorcito. Estoy chequeando lo de Piquerés, pero me parece que en los últimos partidos del Palmeiras... Línea de volantes. Valverde seguro, Guarte seguro. De la Cruz afuera. De la Cruz y de Arrascaeta afuera. Y Ventancur. De la Cruz tiene... Ahí son tres, va. Está desgarrado de la Cruz. Sí. De Arrascaeta decís que no llega. ¿No fue una semana antes lo de Arrascaeta? Yo creo que no llega para estos partidos de la selección. Sí va a llegar para los de Peñarol. Pero tampoco solución en ese 4-3-3 de Arrascaeta de volante no puede jugar, no tiene recorrido. Lo de Arrascaeta es un tema en el aductor del mulo izquierdo. ¿Quién puede jugar? ¿Emiliano Martínez o...? Para mí Emiliano Martínez va a estar. Para mí Salazar va a estar. Salazar, sí. Puede ser una alternativa. Sí, yo creo que Salazar, sobre todo pensando en volantes más de ofensiva, más de creación de juego, creo que puede estar. Sí, Martínez más de marca, ¿no? Claro, Martínez sí. Igual tiene características que quizás parecidas a la de Ventancur. Es el más parecido a Lolo Ventancur. Sí. Sí, sí, claro. Igual no sé si hasta nos falta ahí también un volante más de creación. Y bueno, sí. Porque ahí vos pensás en el río Campo. Al no estar de Arrascaeta... Valverde, Ugarte y Salazar. Y de recambio hay quien podés tener. Emiliano Martínez. Porque Valverde, por ejemplo, es otro también de los que tiene amarilla. ¿O Campo viene? Bueno, ahí sí, ya más en los de arriba. ¿Torres viene? Para mí Torres viene. No sé. Sí, para mí Torres viene. ¿Ponte no está al lateral derecho del Botafogo? El que no viene es Canovio. Ah, Canovio no viene más. Igual ahí en lo que es jugador de banda, pese a que no está Canovio, ahí hay muchos jugadores. Porque ahí no quedó ninguno suspendido, no hay ninguno lesionado. ¿Y aquí con el Vino de los de acá afuera? Sí, sí. Yo creo que sí. Luciano tiene que ver seguro. No me voy a poner otra vez. No me voy a poner el 9. No hay otra alternativa de que el 9 debe ser suave. No, no, claro. No, hoy la titularidad, si no está Darwin, para mí es para Suárez. Por lo menos acá. Aparte porque demostró creo en la Copa de que puede jugar más de 45 minutos. De la vigencia. Merentiel para mí va a estar. Sí, yo creo que hoy es la mejor alternativa. Por encima de Suárez a Merentiel. No, no, no. Aparte de Suárez creo que es la mejor alternativa para que esté. Por encima de Olivera en este caso. Es que para mí Olivera unos 9, yo ni siquiera lo considero. Bueno, pero Vilsa sí. Bueno, yo no. Sí, hoy como 9, 9, yo prefiero a Merentiel, por ejemplo, antes que a Luciano. Incluso para mí Luciano es más 9 que Kiko Oliveira. Sí, es más adaptable. Por físico, por definición, lo veo más 9. No sé si Luciano va a estar. Hoy leí algo de Rogerio Seni, el entrenador del Bahía, de Luciano. Y decía como que para tener más minutos todavía le está faltando agarrar un poco más de ritmo y de confianza. Para mí un señor jugador igual es un tremendo. Para mí es un... No, no, pero alguien tiene duda de que va a ser el próximo jugador de la selección. No. Yo creo que no hay dudas, no hay dudas acerca de eso. Es que hoy... Ahora, si fuéramos a armar el cuadro, ¿no? Rochette seguro, Nande Alavanda seguro, Cáceres seguro, el otro central quién, Marichal. Para mí tendría que ser Marichal por lo que... Marichal o Laza. Si nos guiamos por la Copa América, que es lo último, debería ser esa la defensa, ¿sí? Marichal o Laza. Marichal o Laza. Valverde seguro, Manuel Ugarte seguro. ¿Y quién acompaña ahí, Emiliano Martínez? Para mí es Salazar. Para vos Salazar, pero Emiliano Martínez fue a la Copa América, Salazar no. Es otra característica lo que pasa. Sí, son características un poco diferentes. O sea, Salazar quizá puede ser más parecido a Nico de la Cruz, que es el habitual titular ahí. Sí, pero para ahí es el jugador de fútbol. Sí, pero mirá que... Para mí no es jugador como Ventancur. Pensando también que vamos a jugar contra Paraguay, sabiendo cómo juega Alfaro. Alfaro te va a meter todo el equipo atrás. ¿Se acuerdan lo que fue Costa Rica-Brasil en la Copa América? Lo gastamos acá. Claro, que en aquel momento Alfaro estaba en Costa Rica. Lo que era ese equipo, líneas muy juntas y muy atrás. Yo creo que va a ser algo más o menos parecido. Y de arriba que Pelistri seguro, Marichal o Laza seguro. Y sí, Suárez de 9. Acá hay que ver si Bielsa Suárez lo tiene para el arranque o lo tiene para después. Y si no Suárez, ¿qué es Menentiel? Y sí, creo que no hay otro 9. Y lo que ha mostrado Menentiel en Boca es innegable de que tiene que estar y que puede ser una oportunidad. Y está bien, es como decía Eduardo. Si no entra Suárez, como decías, no entra de titular y entra Menentiel, Suárez puede entrar. O entra Suárez y después entra Menentiel si lo necesita. No cuenta la vigencia que todavía podría tener Cavani. Porque Cavani hoy es la gran jugada de Boca y está por debajo de Menentiel. Y nosotros estamos todos de acuerdo acá en la mesa que Menentiel es la segunda alternativa hoy. Si Cavani estuviera, yo no sé si no puede ser hasta no ser titular. Claro, y el otro que se debe estar lamentando mucho, su momento y que seguramente a raíz de todo eso pueda volver a encauzar un poco sus situaciones, Maxi Gómez, ¿no? Sí, Maxi Gómez hoy está libre. No, no, por eso digo, hoy el momento de Maxi obviamente que no es el mejor. Si no teníamos que estar hablando, siguiendo la línea de las elecciones anteriores de que venía él, ¿no? Un tipo tiene que tener un Mundial de Rumo, ¿no? Claro, por eso te digo, por eso te digo. Ahora, ¿se dan cuenta cómo quizás esta era una oportunidad para que aparecieran muchos de la Sub-20? También. ¿Y cómo es el momento de cada uno que no aparece ninguno? O sea, hablamos de Bocelli ahí. No hay posibilidad de para Bocelli en la sala. Pero Bocelli se fue a estudiante y no jugó prácticamente en Río o abajo. Sí, ahora de equipo. Vienen como un poco de ruaje. ¿Vos lo ves? Yo no lo descarto, por lo menos. Pongo a Bocelli, vos. Yo de la Sub-20 lo único que veo es a Luciano. No, no, pero a ver. En la lista lo pongo y lo trajo. Sí había salido que estaba en la reserva Baldo. ¿A quién más pones en la saga sacando a los titulares? Tenés que buscar suplentes. Guzmán Rodríguez. Bueno, son de los que hablamos. Rogel, Santiago Bueno, Bruno Méndez. Igual estoy con el Vasco. No hay nada que rompa el soco. No hay, no hay para nada. Y mirá lo que te voy a decir. Ya sé que Mananchi está lesionado, pero Coate es más que cualquiera de ellos. ¿Podría jugar, sí? Sí, sí. Es más que cualquiera de ellos. Es que esto creo que lo discutimos hasta cuando la selección estaba bien de que Coate podía dar una mano diferente. No, pero por él es que estando todos, no, pero en este momento. ¿Cuál es más que Coate? ¿Guzmán es más que Coate? No, son diferentes. No, son diferentes. Para la idea de Bielsa creo que sí se adapta más a Guzmán. Que a Bielsa le gusta el zaguero rápido, que vaya al anticipo. Pero el zaguero rápido al anticipo para jugar con Paraguay en el estadio, que no te van a cruzar. Vos lo acabás de decir vos. Bueno, pero es la idea que tiene Bielsa. ¿Cuántas veces va a cruzar la mitad de la cancha Paraguay con Alfaro Olvierna acá? ¿Cuatro? El tema es que él no cambia de acuerdo al rival. Eso es un error. Bueno, sí. Eso es un error, pero no es lo mismo jugar con Paraguay. ¿Podés tomarlo como un error o como no? Porque también decís, bueno, con Brasil juega igual de la misma manera. Argentina. Y ahí lo ponderamos y lo aplaudimos. A eso es a lo que voy. ¿Con Paraguay acá? Para mí no se fija el rival para atraer a los jugadores. Él se fija los jugadores para su idea. Para mí es un error, tu carrafales. Y el tiempo me ha terminado de dar la razón. No ha ganado nada. Esa es la realidad. Y sigue sin ganar nada. En Uruguay no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Sí, sí. Pasó una Copa América. Tres objetivos. La Copa América no la ganó. Al Preolímpico no clasificó. Y al Mundial lo agarro de jugadores y lo clasificó. El objetivo real de todo eso que vos mencionaste, para mí, es la Copa América. Y yo no, pero el Preolímpico obtenía. No, bueno, pero el Preolímpico sí, pero vos no podés citar a los mejores. Al Preolímpico fuiste con lo que tenía. Y bueno, pero nosotros también fueron con lo que tenían. No podías. Incluso con menos, porque pasó lo de Cristian Oliveira, que iba a ir, que jugó los partidos previos. O sea, el análisis hasta acá es que Bielsa no gana un carajo. Para mí hasta acá es solo la Copa América. Yo lo que tomo en cuenta hasta acá es solo la Copa América. Bueno, y el desarrollo de esta eliminatoria. Bueno, pero el desarrollo de la eliminatoria es muy bueno. Bueno, pero sin embargo no los puedo sumar porque no me da título. Sí, ni siquiera ganar la eliminatoria. Ah, no, es lo mismo pasar primero. Hoy lo hablábamos con Eduardo fuera de mi tráfono. Es que, ¿qué te da salir primero o salir sexto? No te da nada. No te da una ventaja de decir, bueno, voy a un bombillero. No te da igual, clasificar cómodo, ¿no? Tranquilo. Claro. Sí, bueno, pero... Pero si vos salís primero o salís segundo porque hiciste las cosas bien, porque ganaste más partidos que el reto. Salí primero. Sí, pero es relativo. Brasil en el 2002. Obviamente que hay casos que son excepciones. Clasificó cuarto y vos fuiste la campeona del mundo. Ahora, si vamos a lo que sería un ideal... Bielsa salió primero con 60 puntos y como fue, vino. Sí, tuvo un montón de problemas en ese Mundial. Él incluso despabló, fue autocrítico de que en partidos previos a ese Mundial exigió a jugadores que no tenían que exigir y lo rompió. Ayala, que era el mejor zaguero, lo rompió. No me acuerdo qué otro más también fue que se lesionó, que tuvo mucha baja. ¿Sabes qué es lo que veo en Bielsa? Que hay patrones que se repiten. El patrón del cansancio se repitió en la Copa América cuando no desificó el plantel y lo hablamos todos. Ahí hubo un partido clave que fue con Estados Unidos. En 2002 con una Ferrari. Porque la verdad, la Argentina en Corea de Japón de México era una Ferrari. Había hecho 40 y no me acuerdo cuántos puntos. Pero llegó sin acta la Ferrari. Mirá que esa Ferrari chocó un millón de veces. Sí, chocó bajo. Un saludo que nos escucha siempre nuestro querido amigo y colega. Chocó ahora una Ferrari. Sí, pero está bajo. ¿Te acordás de quién hablo, no? No, no sé. En Argentina. ¿De qué fue la palabra clara? No me acuerdo. ¿Nosotros no? Claro. Fernando. Mucho auto importado. Chocaron una Ferrari, muchachos. Ah, cuando hizo el editorial. Ahí la chocó. Después cuando quedó afuera con Uruguay. Pero lo que te quiero decir, que el choque de Bielsa fue peor a otro. Porque Bielsa, de todos los que después vinieron, y es verdad, hasta Escalón y ninguno ganó nada. Y es real. Pero bueno, Pekerman quedó en cuarto. Y perdió por penales con Alemania. ¿Te acordás con aquel papelito de Lehmann? Sí, sí, sí. Maradona, dentro de toda la sida, vuelta, todo lo que sabemos que pasó. Y quedó afuera con Alemania, es verdad. Perdió 4 a 0. Pero pasó la llave y después le ganó a México. No me acuerdo a quién. Sí. O a quién le ganó en el mata-mata. No, a México también. Se coincidió que fueron dos mundiales seguidos con los casos en México. Bueno, Pekerman lo mismo. Entonces, Sabela llegó a la final. No tuvo la suerte de ganar, perdió con Alemania. Pero si uno mira esos patrones, lo que yo no entiendo, y no lo entendí en la Copa América, ¿por qué fundir biela? ¿Por qué sacarle al máximo? Si vos tenés que llegar, supuestamente, más entero, cuando los rivales empiezan a ser más duros, que es a medida que el campeonato transcurre. Ahí creo que el pecado fue en la Copa América, el partido contra Estados Unidos, quizás. Uruguay ya tenía 6 de 6, que Uruguay no pasara primero, se tenían que dar muchas cosas, que pelear por goleada y no sé qué más. Ahí se podrían haber cuidado más jugadores que no se cuidaron. O sea, ¿cuántos de estos 6 puntos, cuántos bajó? ¿4 está bien? Con la baja que tenés, yo creo que 4 está bien. Con la baja que tenés, son más que Paraguay y Venezuela igual. Bueno, sí, pero igual. Pero el equipo que vos habías armado, el que tenía tu idea... Del ideal, obviamente, que falta mucho. Igual, Paraguay arranca ahora un ciclo nuevo con Alfaro. Alfaro arranca de cero. Tendrá muy pocos entrenamientos. Lo vimos en la Copa América-Paraguay, no tiene nada. No tiene ningún jugador que rompa los ojos. Pero te la complica. Sí, te la puede complicar. Ahora, el candidato Uruguay-Paraguay en el centenario, pese a las bajas, es Uruguay. Ah, no, pero eso no tiene duda ninguno. Y en Venezuela, por más que Venezuela hizo una Copa América correcta, pasó primero en su grupo. No, pero Venezuela viene subiendo, viene subiendo. O sea, no voy a decir que es un cuco, obviamente, pero digo, viene subiendo su nivel. Está, pero le podés ganar. No, y es un par... Tiene que ser ganable. O sea, le podés ganar. No, no.